Un, dos, tres, tres Si te haces marchar, adiós que te vaya bien Si me hace falta llorar es por tu querer Comprende que hoy en la vida si no hay amor, te intervino así Es fácil jugar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes, yo te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Pero es el amor cuando no es tal para cual Pero es el amor cuando no es tal para cual Si son los errores que cegamente comete en una vida es así Es fácil jugar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Que soy un santo, que no te quiero, te quiero tanto Hoy voy a llorar para olvidar El desengaño, mujer que amé Hoy se me fue, es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón, es por eso que voy a llorar Para calmar corazón que sufre de amor, de amor Que te quiero, por eso que voy a llorar Y más y más que te quiero amar Que te quiero, por eso que voy a llorar Y más y más que te quiero amar ¡Vamos! 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 Pero déjese el problema ya, pero que déjese el libertad Pero déjese el orgullo mami, conmigo vente pa' acá y tú verás Que te falta mi cielo, más te quiero y te adoro Yo no sé qué está pasando por ti, esa mujer yo la adoro Que te falta mi cielo, más te quiero y te adoro Oye, le llevo al mercado, te compro un carro y nada que me da Que te falta mi cielo, más te quiero y te adoro Ya me voy a llevar una fiesta hoy por fin, para ver si me amas Te marcha mi cielo, más te quiero y te adoro Yo no sé qué está pasando por ti, esa mujer yo la adoro Yo no sé qué está pasando por ti, esa mujer yo la adoro Sabroso, tú me escuchas Vaya mano dura Si te marcha mi cielo, más te quiero y te adoro Yo te adoro, no te adoro, te adoro y te quiero Yo no sé qué está pasando por ti, esa mujer yo la adoro Yo te marcha mi cielo, más te quiero y te adoro Mira, 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 no me dejes solo No me dejes, no me dejes solo Si te marcha mi cielo Pero mi amor, me dejes en el aire Yo, 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 yo me quedo solo Si te marcha mi cielo Yo me quedo solo, mi cielo, mamá Si te marcha mi cielo Mira, gente, yo te voy a amar por toda la vida Víjame, ahora a marchar, mamá Te quiero y te adoro Vámonos pa' la iglesia A ver, a ver, a ver Nos vamos a casar Vámonos pa' la iglesia Mira, mamacita linda Tú me vas a adorar Te quiero y te adoro Nos vamos a llenar de hijos ¡Famoso! 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 ¡Famoso!